Música Según se quieren, según se aman, ella perfecta, él no intentaba Aunque esta historia termine nada, entre el intento el apoyo no estaba Muchos errores por ignorancia, ella la daña, pierde confianza Malos consejos, ideas bajas, la misma sangre plantaba cizaña Una relación, es como un rompecabezas Aunque repases la instrucción, pero te falta una pieza Según la falla es el criador, lo mían al que armar o intentar Una relación, no es como todo mundo piensa El plan de la solución, sin saber lo que te esperas Quizás la pieza que faltó, el plan de con ella juegas Quiero saber si ya no quieres nada conmigo, quiero saber si solo quieres que sea tu amigo No puedo olvidar todo lo que ha pasado, no quiero que te marches de mi lado No sabes cuánto te quiero, no sabes todo lo que yo tengo en mi pecho, mis pensamientos, mis sentimientos Quiero saber si todo lo nuestro fue en vano, quiero saber por qué esta decisión, por qué has cambiado No puedo explicar si todo lo que ha pasado, no te parece que drástico fue el cambio Ya no te importa cuánto te quiero, ya no te importa lo que yo pienso, mis sentimientos Lo que yo llevo aquí muy dentro, por qué indiferente te portas conmigo Por qué mejoraste el futuro divino, por qué me ilusionas, después me abandona Por qué conmigo eres así, sin que no tengo nada, me duelen tus palabras Me gusta tu presencia, me gusta que se tarde un tiempo cuando estoy contigo Me fascina tu inocencia, me fascina que me quieras o que sientas lo que siento contigo Tu belleza, tu nobleza y tu manera de ser, me enloquece y hasta me enruplecen a la vez Hago todo por estar bien contigo Pero tu rebeldía, pero tu rebeldía, si continúa va a acabar con esta vida Me preocupa cuando estás con tus amigas, que te consaquen y que pueda perderte Pero tu rebeldía, pero tu rebeldía, me sorprende porque a ti no te conocía Antes me decías para dónde ibas, comprende mis enojos, mi manera de ser Pero tu rebeldía, si continúa va a acabar con esta vida Después que me engañas que de regresar, en qué cabeza cabe que yo te voy a esperar Cómprate una moto y sola arrúmbale, que tu llanto a mí no me va a conformar Con ropa gozada me vienes a dar, para que me entre las ganas de contigo estar Búscate un boqui y sola fíjese, no me gustan las mujeres que son infiel Es irritante, es irritante, sensar que hubo alguien más Es repugnante, te da sobra a tomar Yo necesito que te mates porque tengo planes con alguien más Quiero ser más que un simple amigo Debo ofrarte un mundo sin temor No puedo resistir el castigo Que va talento a este corazón Ten un poco de compasión de mí No me hagas más sufrir así Yo necesito de ti, necesito tu presencia para vivir Me quiero de tus labios, de tu piel Es un llamado que grita, quíreme Yo necesito de ti, necesito que te sientas como yo Que le abras paso a mi pobre corazón Para que desaparezca este dolor Yo necesito de ti, necesito de ti Hace tiempo, tú engañaste a mi mejor amigo Cuando el destino te cruzó conmigo No supe cómo actuar, yo me dejé llevar Me di cuenta, que tú jugabas con tus sentimientos Lo ilusionabas con tus malos cuentos Él si te quiso amar, tú lo echaste a volar En realidad tú a mí me quieres de verdad Pero conmigo pagarás tus mentiras Y por mi parte yo a ti no te puedo amar Por ser su amigo de tus áreas de vida Y no lo haré Y no lo haré Te engañé, a ti no te amo y nunca te amaré Por haber jugado con mi amigo fiel Para ganar un teatro y una vez no cruel De eso no perderé Te engañé, por más que me llores no me detendré Esto no lo sale, yo se lo conté Porque mi venganza como tú a él Yo a ti te engañé Esto es amor Aunque les parezca extraño La distancia entre los dos Lo afecta, no va a separarnos No me queda nada más que esperar Porque ella no está a mi lado Y me hace daño El destino nos puso en este lugar No es correcto, lo tengo bien claro Que es un pecado Así es el amor Y eso es amor Y aunque estemos lejos Nos damos calor Alimenta mi corazón Me conformo No puedo negarlo Esto es amor Siempre más pasa el tiempo Es la ilusión Es difícil esta situación Pero no podemos dejarlo No te entiendo No te entiendo El fracaso en el intento El tormento supera lo que siento De que te amo Te aseguro No te miento Pero hay acciones Que destrozan lo que siento Increíble sentir lo que yo siento Sentimientos encontrados en el viento El amor está presente todo el tiempo Pero hay acciones que de veras no supero Tú me cuidas Y no quieres que te cuide Tú me celas Te fastidia que te cele Me haces burla Y no te gusta que me burle Desconfías Y odias Que yo desconfíe Me investigas Y criticas Que investigue Que me enojas No te gusta Que me enojes Tú me ignoras Que revienta Que te ignores Te deprimes Yo de tonto A que te animes Este amor Es increíble De que te quiero Te quiero Sin ti yo me muero Como demostrar De vida mía Te quiero De que te adoro Te adoro No te tengo Te lloro Quiero confesarte A partir de mostrarte Que la felicidad Está conmigo Quiero conquistarte Quiero conquistarte Que eres Debes estar conmigo No voy a resignarme Y te aseguro Que estar juntos Será nuestro destino Él escuchar conmigo Él escuchaba de él Y no pensaba que fuera cierto No lo vi sobre él Pero la mentira la descubre siempre el tiempo Con un odio Con un odio en su ser De llevarse a cualquiera De encuentro No pudo comprender Porque todo esto a él Se ha quedado sin uno Se ha quedado sin uno de los dos Él se entregó A ella Él lo hizo por amor Y ella Él solo se burló Que pena Se ha quedado Sin uno de los dos Me estoy jugando todo Todo desde que te fuiste Porque lo hiciste Me mentiste Estuve muy triste No encontraba salida el dolor Pero ya no existe Podría jurar Pues lo peor Lo peor Mi corazón destruiste Encontré otra forma Y ahora El amor no me impone Se pasaron aquellos días Mírame ahora Y quién iba a pensar Que te iba a encontrar Aquí Buscando rastros de amor De mí Pero este acierto No soy el mismo Me he convertido en ladrón De amores Ahora robo corazones Corazones Y desde entonces Me hago sin compasión Esperando ese día Que me vengarían Me he convertido En ladrón De amores Tomo a mi modo La pasión Sin condición Y no respondo Daños al corazón Y se llegó ese día Que se trataría Como que no mereces Para nosotros Para nosotros es un honor Un placer casi En orgasmo Estar con ustedes Esta noche Para toda la gente Dolina Vamos a comenzar Con algo original Composición de un servidor Así es el destino ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tus ojos brillantes Lo brillantes Y tus sueños Hacían lo posible Con el frijano Tus labios Sembraban A la luz Sinceriano Por mi ronto Que no comprendía Lo que había dejado Aunque siempre Hababa todo Sin pedirle nada Lo dice En dichio Que todo Por el ser Quieres y acá Te haces Ese el destino Te haces Ese el destino Cuando lo quemas Y siempre Te arrebatas Ese el destino Lucha negra Y tu persona Que no piensa Siempre Te daña Ese el destino Te haces Ese el destino Si tú dañas Y así Te para Tu mente Cifrada Por no olvidarnos Por ser interesada Pensando que había dinero Porque tenía joyas Ropa de marca Y un coche nuevo Por ser interesada Sin saber mis enruedos Que trabajaba en las líneas Día con día Pa' pagar todo eso Por ser interesada Me aproveché Me aproveché de eso Te fuiste Estras del hueso Te compraba Dos días Cumplías mis deseos Por ser interesada Y se ha gastado Y se ha gastado tu cuerpo Nadie te levanta Será por quemada Se te acabó el cuento Música Y se ha gastado Música Y se ha gastado Música Música Sabes que requiero tu cuerpo, tú bien sabes que espero tu regreso, dame un poco de tiempo, ven y dame tu amor y tu aliento. Necesito de ti, dame una oportunidad, yo no soy feliz, mi vida es puro llorar, yo muero por ti y no hace nada por salvar a alguien que se encuentra enamorado. ¿Por qué tendrás que ser el amor así? Hoy te entrego todo y me haces sufrir, cuando tú deseabas que mi amor te entregaba y como si nada te vas de mí. ¿Por qué tendrás que ser el amor así? En el peor momento decides partir, cuando amor buscaba yo te alimentaba, no sirvió de nada, estoy sin ti. Esto es inquieto Quisiera poder demostrarte, poder decirte que tanto te quiero y no me lo permites. Quisiera comerte a besos, mientras mis dedos recorren tu cuerpo, pero es imposible, yo no daré marcha atrás. Quisiera Si tú sintieras lo que yo siento, podías entenderlo y desearías al igual que yo, estar junto a mí, sin importarte nada. Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Para que sientas lo que sufro yo, para que sientas por un museo que te busco, que te ruego y no te importa nada. Eso me daña Ponte en mi lugar Y así comprendas mi situación Cuando me dices que estás harta, fastidiada y que no quieres nada ni escuchar mi voz Eso me mata Ponte en mi lugar Comprende mi situación Y ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Para que sientas lo que sufro yo Para que sientas por lo mucho que te busco, que te ruego y no te importa nada Eso me daña Ponte en mi lugar Y así comprendas mi situación Cuando me dices que estás harta, fastidiada y que no quieres nada ni escuchar mi voz Eso me mata Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Llega y dura toda la vida Hoy le pego la realidad Que lo suyo nunca fue amar Pues como si nada la olvidan Dicen que el amor de verdad Si te pega todo ilumina Hoy se encuentra en la oscuridad Y un tequila doble se va Para no sentir las heridas Dicen que el amor es muy fuerte Y ella débilmente Rompe los retratos de la relación Dicen que el amor es paciente E irónicamente El tiempo cambió su destino Música Dicen que el amor de verdad Si te pega todo ilumina Hoy se encuentra en la oscuridad Y un tequila doble se va Para no sentir las heridas Dicen que el amor es muy fuerte Y ella débilmente Rompe los retratos de la relación Dicen que el amor es paciente E irónicamente Y ella débilmente El tiempo cambió su destino Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!